Gracias por ser con nosotros, están viendo News 24 en Español. Y ahora vamos a terminar la semana con un poco de música, dos amigos de la casa, dos grandes músicos argentinos que han estado ya en nuestro programa y hoy por primera vez vinieron juntos, porque el poder de la música los ha unido. Con nosotros se encuentran Fernando Knoff, Fernando muchas gracias por estar con nosotros, líder de Latin Power Productions y el pianista Gabriel Palacci, también muchas gracias por estar con nosotros, que ahora tiene su conjunto, el Gabriel Palacci Sextet. ¿Cómo es que están produciendo estos eventos, Fernando? Bueno, mira, te quiero contar que como productor musical de Latin Power, hace ya varios años que no estaba produciendo Latin Jazz. Tengo otros shows como el Tributo Santana, el Tributo de la Buena Vista Social Club, de música latina, podemos decirlo, más popular comercial, ¿sí? Y bueno, te digo que esta unión es muy, muy, muy especial entre nosotros, porque yo hacía varios años que no estaba ni produciendo ni tocando Latin Jazz. Y Gabriel llegó a Israel hace dos años y realmente me encantó su música. Tenemos una conexión muy, muy, muy especial en lo musical, en lo personal, en todo sentido. Digamos, para mí es un gran, gran placer estar produciendo el sexteto nuevo de Gabriel, que fusiona realmente música muy, muy linda. Él también es compositor, es arreglista, ya voy a hablar de eso. Así que bueno, fue realmente un gran placer conocernos y juntar fuerzas. Como decía en Argentina, se ha formado una pareja. Ahí está, bueno. Sí, musical. ¿Cuál es la propuesta musical de tu sexteto, Gabriel? Bueno, se podría decir que tiene un corazón fuerte de Latin Jazz, ¿sí? El alma ya es latino, pero se fusionan muchos géneros diferentes que han sido mis influencias musicales. Y también tiene que ver con mis raíces. Desde el tango, que es algo que uno como argentino no se le puede escapar. Desde también mis raíces judías, que tiene elementos de clésmero del Medio Oriente, se puede decir. Y después, bueno, obviamente toda la parte afrocubana, que yo todavía, toda la vida ha sido... Es un ritmo que nos vibra adentro cuando... Y cante, pero del bueno. Y siempre toda la vida ha sido fanático de esto, he vivido en Cuba y he estudiado esto. Entonces se juntan los... Ah, pero si has vivido en Cuba, chicos, ya es otra cosa. Ya tú sabes. Ya tú sabes. De música hablamos y ahora música escuchamos. Vamos por unos tangos tradicionales, el más famoso en versión ritmo cubano, el choclo. Vamos por unos tangos tradicionales. ¡Gracias! Bueno, es un tango que a mí me conmueve con ese ritmo. Además, hacen fusión de música tradicional con música clésmer. ¿Vas estás? Vas al casamiento judío y entonces ahí te pasan... ¿Cómo nace la fusión de tu música con ritmo de tangos, K, salsa y clésmer? ¿Cómo es esto? Bueno, como decía antes, soy una ensalada, digamos, musical, que tiene que ver con mis raíces, tiene que ver con los viajes que he hecho también y las diferentes músicas que he absorbido en 14 años viajando por el mundo, hasta que, bueno, terminé en Israel, de casualidad. Obviamente la parte de tango, mi mamá, ¿no? Mis padres. Eso viene de la casa. De la casa. Escuchando la radio de tango desde chiquito y obviamente mi amor por Astor Piazzolla, que para mí está el tango y después está Astor Piazzolla, que está en otro nivel. Y después, bueno, mi idea con la música siempre fue poder fusionar los géneros y es siempre el concepto que he tenido de poder fusionar, porque de tango hay cosas específicas, de clésmer, de salsa, de todo, pero mi idea es poder juntar todos esos mundos y poder fusionarlos de una manera original en los que pueda también atraer a los diferentes oyentes, ¿no? Que tal vez te gusta el clésmer, pero no conoces el tango, te va a atraer. Entonces te llevas un poquito de cada cosa. Exacto. Bueno, entonces, hablando de música típica de un casamiento judío fusionada con tango, escuchemos cómo suena cuando lo interpreta el sexteto de Gabriel Parachi. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gabriel, tango, clésmer, ¿qué más podemos escuchar con tu nuevo sexteto? Definitivamente afrocubano, un poco de funk también, unas chacareras. ¡Unas chacareras! El sexteto argentino. Y también, no solo la parte de clésmer, sino fusionado más común con el parte de flamenco, del Middle East, del Medio Oriente. Mira, el show del sexteto Palachi es como un abanico de músicas mezcladas, como dijiste, soy una ensalada, es una ensalada musical. Pero con un alma latina. Con alma latina. Bueno, debe tener un sabor picante. ¿No es cierto? El sexteto, vos participás, sos parte, y vemos que estás parte del sexteto, tocás el bajo. Ahí vemos que hay una nueva presentación. Contanos un poco. Bueno, estamos tocando el sábado 30 de abril en el Club Terminal 4 en Tel Aviv. Así que están todos invitados. Va a ser un gran ground show. ¿Sábado 30? Bueno, pero para, el sábado 30, grand show. A ver, dame los temas que van a tocar, a ver si conozco alguno. Bueno, vamos a estar tocando Libertango. El choclo que tanto te gustó. Buenísimo. Y mucha música original de Gabriel. Arreglos especiales. Va a ser una noche espectacular del mejor Latin Jazz que hay en Israel. Y después de esta presentación, ¿van a hacer un tour? ¿Van a recorrer? Tenemos más conciertos. Tenemos otro concierto más en junio. Hay más conciertos. Los invitamos al próximo. Y si no, obviamente pueden chequear las próximas fechas en el website también de Gabriel Palacci, en el website de Latin Power Productions, en el Facebook, en el Instagram, en YouTube. Estamos en todas las plataformas digitales. Así que ahí pueden chequear las fechas. Pero están todos más que invitados a este próximo show que realmente estamos muy emocionados. Y los esperamos a todos. Muy bien. Y para antes de terminar, ¿algún otro proyecto en camino? Este ya está cerrado con presentación. Y un nuevo proyecto en camino que tengan en mente, que ya se esté avizorando. Estamos, pero no queremos contar todavía. No, no. Acá no nos escucha nadie. Hay más proyectos y hay muchas cosas lindas que estamos planeando para el futuro próximo. Digamos que las alas. Pero cuando las tengamos, vamos a venir de nuevo. Ahí les vamos a dar. Vamos a tener el honor de recibirlos y que nos vengan a contar. Damián, nos vamos a despedir con un poco de música. Por esta semana ha sido todo. Pueden seguirnos en los sitios que aparecen ahora en la pantalla. Nos vemos la semana que viene en Israel. Nos pueden ver en el canal 34 de Hot, los jueves a las 15 horas. Y nos vamos a despedir de Fernando y de Gabriel. Pasando, vos mencionaste a Piazzolla como tango superior o de otro nivel. Nos vamos a despedir con el jazz latino timba cubana, interpretando el tango, el libertango de Astor Piazzolla. Gracias por haber estado con nosotros, chicos. Muchas gracias. Un placer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.